buenas gente estamos aquí en herston y bueno vamos a seguir con los macetes y bueno hemos hecho ya este es todos me falta el duro y vida este ruida y el guerrero así que vamos a ir con el ruida este que bueno básicamente me acabo de hacer el mazo del ruida este así que bueno no sé muy bien cómo me irá con este tío me acabo de hacer así un mazo más o menos con bastante provocar y bueno no me gusta mucho esta clase la verdad la del malfurión no me gusta mucho pero bueno vamos a ver qué tal si perdemos pues hemos perdido pero los bosques vale me gusta la mano pero quito esta y bueno este tío es básicamente no está mal a mí no me gusta mucho bueno tengo una buena mano empiezo a perder se ha hecho daño vale a mí ok con los tendos cristales este turno eso está bien un 3-1 saco a este tío y soy dios vamos a ver salimos con el urso en el primer turno madre mía lo he hecho bien y he hecho bien el mazo he hecho bien el mazo la verdad he puesto bastante provocar en este mazo para joder mi invento te va a encantar pero no sé hasta qué punto vamos a ver vamos a la tía esta me tomo por culo vamos yo ya tengo dos provocar en dos turnos bueno a ver si podemos ganar este otorga de ataque a cada turno no tengo un daño voy a ponerle esto y hago ostia la mierda y obtengo dos más dos más dos cinco seis cinco nueve le metería pero es que da un poco muy bien mucho o si no vamos a hacerlo bien metemos con esto vamos a reservar estas cartitas aunque tengan poco coste nos pueden servir para el final de momento la tengo controlada un poquito la tía y jodida bueno después al menos un ataque de armas bueno uuuh ha venido este tío que está muy bien jeje este tío no lo tengo que ganar puedo hacer una combinación letal ahora mismo creo vamos no sé no 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 puedo hacerlo no 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 puedo hacerlo no puedo hacerlo no no pero lo hago en el próximo turno si puedo yo tampoco puedo dar muerte jajaja cojones lo siento mucho lo siento mucho nada a ver ella todavía no me ha sacado aquí a dios pero bueno,yo lo voy jodiendo bien, que se deshaga de esa carta, me gusta silencio a un espirro y un fliegeros de daño a este le metemos, y esto es su función a este tío le pongo provocar y me cargo a ese en verdad, me gusta bien si, me viene bien cargar y cárgatelo a eso vamos ahí con esa carta te puedes hacer provocar y se convierte en esta bestia uy, provocar o cargar yo he pedido carga y voy a agarrar a ese tío que da mucho por culo vale, 3 de daño, me mata pero se come 4 daños pum dije 3 de daño a mi, bueno, somos pudete y tiene una carta, yo tengo más cartas otorgados cristales sacamos a ella yo tengo más cartas, eso sí, no son muy buenas esta me cura, esta me da cristales esta me da un cristal y esta otorgados de daño más pero bueno mejor que nada vale, los daños se pongo a ver si me sale un bicho me cago en la bestia bueno, con esto por lo menos puedo ir tirando por la naturaleza por la naturaleza venga eh, dos de armadura más vamos a ver de momento ha limpiado mesa necesito bichos me faltan bichos vale se pone 2 en el arma voy a meter 5 de daño invoco a un bandido madre mía bueno, lo ha hecho bien pero se ha gastado tengo que ir cartas, eh me ha enseñado toda su estrategia vale, está bien a este tío me lo cago a este tío me defiende esto me da un maná y me cura a mí mismo 29 y ya está ahora tengo yo el control salvo la carta ahora que me me da un poquito hombre, tiene el control dentro de lo cabe tengo el control porque ahora me va a matar al tío este que tengo en mesa me lo va a matar me faltan bichos me faltan bichos si no la tía moría oh, te he frenado también vale me falta un bicho potente este bicho no es nadie y me lo va a matar por la naturaleza vale 2-2 no está mal es que este tío si lo saco es muy bueno pero si me lo mata no es nadie ya es tontería me voy a comer daño pero da igual voy a esperar a un provocar si puedo y saco a esta carta junto con el provocar si no, pues nada mira bueno va a ganar yo creo eh ya me he quedado sin cartas no es que me haya quedado sin cartas no me salen bestias fuertes fuertes como a él ves a él le ha salido este este ya está a mí no me ha salido ni un bicho tío ahora pero es que este tampoco me viene bien o sea es un bicho esto es que peste este bicho pero bueno tengo una estrategia vamos a hacer una estrategia vamos a ver 3-4 es que no no puedo vamos a atacarla a ella en un momento pero vamos está difícil yo creo que me va a ganar pero bueno ya os he dicho al principio este mazo lo acabo de hacer vale no lo he repasado nada lo acabo de hacer y ya está no hay mucho más ah me lo devuelve vale vamos ha ganado yo pero es lo que digo me acabo de hacer el mazo tal no uso mucho esa clase también no he tenido suerte que gana es lo normal vamos a ver si nos sale ahora si nos sale un provocar bueno esta carta está bien luego 3 cartas a ver que tal a ver si hay suerte ahora me sale esa carta me la tenía que haber salido hace muchísimo tiempo bueno vamos a ver provocar está claro que tengo esa carta no tengo dos cristales en la mitad no en el año adelante vale, vamos a ver... podemos ganar, pero tengo que limpiarle esos dos bichos, como sea vamos a ver si podemos... si hay suerte... no, me he sacado otro, es que es imposible si no me hubiera sacado bicho ahora, podría haber cambiado la cosa un poquito... me tiene que ser un provocar, eh, para sobrevivir, si no ya pierdo provocar, vamos, nada, muy difícil nada, ya he perdido, gente, hay mucho más bien jugado bueno, me voy a suicidar, pero ya da igual ojo, nada, es lo que hay, yo he intentado hacerlo bien, pero tampoco he podido hacer mucho más pero ha estado ahí la partida, ahí, ahí, eh, podía haber ganado yo, podía haber ganado ella, tal bueno, ha ganado finalmente pero vamos, un poco... vamos, pega ya, pesado no sé para qué mata a los bichos, sí, mongi bueno, pues eso es lo que hay este mazo ya veis, lo tengo en el nivel 5, no lo he utilizado demasiado, no me gusta mucho la clase, la verdad pero bueno, es lo que hay, hemos perdido, alguna tenemos que perder, lógicamente y nada, el próximo capítulo será el... el Garrow, el... el Warrior o el Guerrero, como se llama este y ya está, nada más, gente, si os ha gustado, dale un like y nos vemos, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!